La Asamblea no va a tratar la autorización de juicio de responsabilidades al señor Carlos Mesa. No va a tratar el tema. El pasado miércoles la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia determinó validar la proposición acusatoria en contra del expresidente Carlos Mesa, presentada por el Ministerio Público a petición de la Procuraduría General del Estado por el caso Kiborax a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que ésta autorice o rechace un juicio de responsabilidades. Una vez que estamos decidiendo que la Asamblea Legislativa no va a tratar su tema, por lo tanto no va a afectar su candidatura, puede ser candidato, que sea candidato, pero que lo diga de frente, que no utilice el juicio para victimizarse o para figurar. La Asamblea no va a tocar este juicio. Más tarde, el expresidente Carlos Mesa acusó al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia de ser un brazo ejecutor del gobierno para persecuciones políticas con el fin de criminalizar la política. Pero que no use como pretexto el juicio para decir que es un perseguido. Vuelvo a decir, él no es un perseguido político. Él es un político con delirio y afán de persecución y de figuración. Recordemos que Bolivia pagó a Kiborax a 42.6 millones de dólares por un fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Posteriormente, la Procuraduría culpó a Mesa por un procedimiento ilegal con el que se la expulsó en el año 2004. Entre tanto, Mesa solicita a la Procuraduría iniciar un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales por la nacionalización de la empresa eléctrica Huaracachi en 2010 o en caso contrario retire la proposición acusatoria en su contra para demostrar que no se trata de una persecución política. Esta es la gran diferencia. El señor Carlos Mesa elabora una ley para la nulidad y emite un decreto con el revocatorio incumpliendo la ley. Su propia ley. Y se lo dice luego el señor Rodríguez Belcé, se lo dice antes su ministro de Relaciones Exteriores. En el caso del presidente Evo, recupera los recursos naturales apoyándose estrictamente en la ley y el decreto de recuperación está basado estrictamente también en la ley.